Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira fue la encargada de pagar la merecida indemnización de Lily Melgar, la niñera que Gerard Piqué despidió cuando ventiló su aventura con Clara Chia, y es que el tema de la convivencia de Shakira y Gerard Piqué nuevamente ha salido a flote con el lanzamiento de la nueva canción El Jefe, donde Shakira además de explorar un nuevo género musical al lado de Fuerza Regida nuevamente lanzó tiraderas y salpicadas a Gerard Piqué y a su ex-suegro Joan Piqué, pero otra de las cosas que llamó la atención fue que la cantante hizo una dedicatoria a Lily Melgar, la niñera que el exfutbolista corrió y sin pagarle una indemnización. Lily Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Lily Melgar es una mujer originaria de Bolivia que durante años trabajó para Shakira y Gerard Piqué, sobre todo cuidando a sus hijos Milan y Sasa desde que eran pequeños. Incluso, por lo que reportan varios medios, Lily Melgar solía acompañar a la cantante durante sus giras y seguir con el cuidado de los niños. Sin embargo, habría sido ella quien dio aviso a Shakira de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, motivo por el cual el exfutbolista la despidió. Fue una decisión con la que la cantante estuvo en desacuerdo, aunque Shakira ya se encargó de darle a Lily Melgar el pago que se merece y que le negó Gerard Piqué. Todo parece indicar que Lily Melgar ya obtuvo el pago que merece después de que Gerard Piqué la despidiera, pues además de incluirla en El Jefe, tanto en la letra de la canción como en el video musical, se menciona que Shakira le pagó un millón de dólares como compensación, lo que es un equivalente a 4 mil millones de pesos colombianos. Y le asignó un porcentaje de regalías por la canción El Jefe como muestra de solidaridad y agradecimiento. Por si fuera poco, la hija de Lily Melgar también reveló que su madre está trabajando de nuevo con Shakira, pues la cantante le habría ofrecido a irse a Miami con ella tras su separación con Piqué, algo que no dudó en aceptar.